Or Music, la potencia musical Ponce la DJ, que ella ya todo el mundo la conoce Hoy está soltera y quiere roce, pide que la toque, toque, toque La cara venena buena, pero la maldad le corre por las venas Y la disco está llena Ponte encima de mi bellaquita, no caes lo que sientes si gritas De vez en cuando, yo te hago el favor bebe Solo llama cada vez que el te este peleando Uf, wow, Jose David Martinez La, 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 la mano creativa Sin miedo Este, 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 este Está mezclando DJ, Gabriel Silano Si te caigo mal o te caigo bien Or Music Si los sentimientos se me claro no lo planeé La potencia musical Tratar de conocerte a ti que difícil fue Una, na, na, na Intente que te expresaras pero no lo logre Tú quieres de poco hablar Y yo que soy impulsivo Espero que después de hacerlo No vaya a cambiar y me eches al olvido Tú quieres de poco hablar Y yo que soy impulsivo Espero que después de hacerlo No vaya a cambiar y me eches al olvido Eso no pasa Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces me aleja el novio que tú tienes Y dile que tú no lo quieres Primero tomaste Luego llamaste Y a medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes de ti Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Hay que hay cosas que no sabés Si pruebas no vas a volver Si pruebas no vas a volver Okay Si pruebas no vas a volver Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Hay que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Sigue con él por el tiempo que ya tienen Pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que él obtiene Baby, ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras Tú sabes las cositas que te hicieras Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby, porque tú sí hay Me he herido del party Te siento cómoda como la Torre Eiffel en Party Queriendo oírte y él no te deja ir Tanto bien, pero él no te hace venir, no Baby, porque sigas con él Si borracha me confesaste Que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No Baby, porque tú sigue ahí Tenía incómoda ahí Escápate conmigo, nos vamos del país Tú queriendo oírte y él no te deja ir Tanto gym, pero él no te hace venir No fija tanto Deja el salgamos Que sepa que no te causa un orgasmo en la habitación Con él no sientes satisfacción Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te hace venir, no Tú le calientas la comida Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver, no Ya... Yeah... Porque si sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo muchas locuras Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciéndolo sin censura Solo si te vas a llevar Baby, hoy yo te recojo en el jet Prendo y nos levantamos a la vez Yo, pa' acercarte a perrear No me tienes que amar Y si tú quieres ver aquí, yo solo dirlo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo Y si tú quieres ver aquí, yo solo dirlo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo muchas locuras Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciéndolo sin censura Solo si te dejas llevar Y si te dejas llevar Muchas cosas pueden pasar No sé qué tú puedas pensar Yo quiero de ti lo que tú me quieras dar Tengo mil mujeres pero tú me tienes mal Y yo entiendo que te quieren demorar La segunda es el amor, lo primero es facturar Las amigas están en buenas pero malas que en batal Hablamos de eso luego que te quiero disfrutar, bebé Bebé, si te voy llegando abre la puerta Me quiero aguantar pero las ganas no me sueltan No somos nazos, no me importa que me mientas Pero esos míos no los pongas a la venta No los tomes a mal si yo te quiero ver Es que la calentura va subiendo de nivel La noche es oscura y yo me perdí en tu piel Es que ya yo no sé cómo estás ganas de sacerle Y si tú quieres ver ya que yo solo dirlo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo Y si tú quieres ver ya que yo solo dirlo Y se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te aseguro que estás loca por sentirlo, beba La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciéndolo sin censura Solo si te vas a llevar Solo si te vas a llevar, baby Regalas hasta la muerte, baby Regalas hasta la muerte, mami Mami Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Y después cada cual coge su camino, oh Cada cual coge su rumbo Viajando en humo siempre al cuarto yo lo nulo Se tira fotos con el hippie con el hulo Aún tengo videos de los dos desnudos Más figuras que en judo, baby, tú verás Que tus sábanas yo te las dejaré húmedas Tócate escuchando esta canción y súbela Por ahí se dice que tú eres mi gatúbela No nos descubre nadie, eh, eh Pero en la cama la rompemos No podemos dejar rastro siempre que nos escapemos Yo no sé si soy el principal o si soy el alterno Pide que las ganas que hayan las matemos Lo que te quiero es ver Había que ir contigo Dejar tus sábanas mojadas Practicar todas las poses contigo, oh Yo lo que quiero es romper La cama contigo Dejar tus sábanas mojadas Y después cada cual coge su camino Mándame, mándame al lado y que ya salí a casarte Me eche todos los poderes pa' maltratarte Pide que le perreje por atrás y por adelante Por un polvo tuyo le llevo hasta amarte Tú se ve que a tu magia, tu paz y tu letra Problemas que te escapas todas las noches pa' romper la carretera Adicta el sistema, tienes una maestría bajando, bellaquera Mándame al lado y que ya salí a casarte Me eche todos los poderes pa' maltratarte Pide que le perreje por atrás y por adelante Por un polvo tuyo le llevo hasta amarte Pero la cama la rompemos, no podemos dejar gastro siempre que nos escapemos Yo no sé si soy el principal o si soy el que nos pide que la gana que ya la matemos Yo lo que te quiero es ver Pa' viajar contigo Dejar tus sábanas mojadas Practicar todas las poses contigo Y yo lo que quiero es romper la cama contigo Dejar tus sábanas mojadas Y después cada cuerpo es su camino Yo sé que no me prometiste nada Fui yo el que cayó en el brujo de tu mirada Tu aroma se quedó en toda mi almohada Y las sábanas mojadas Hay tantas cosas que no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective En guerra con la soledad Y así no se vive Hay tantas cosas que no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective En guerra con la soledad Y así no se vive Me la pegué y ella se alejó Le busqué la vuelta y luego me dejó Tocar su piel, los cuerpos chocando Y a esta situación se está calentando La cosa se pone intensa Y sus ojos misteriosos llenos de muerte Más vale la defensa ¿Por qué no me hablas de ti? Dame algún detalle Acción, la nena pide acción No quiere conversación, solo dale reggaetón Escondió su corazón, no me da su información Sin ninguna explicación Terminó mi habitación Hay tantas cosas que no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective En guerra con la soledad Y así no se vive No tiene redes sociales Me engañó su nombre, no me sale Pregunté por ella pero nadie sabe Yo no quisiera que esto se acabe Desperté y la chora y no estaba, no Esto fue un cuento de hadas No pares pensar como ella gritaba, no Me dejaste sin nada Yo sé que no me prometiste nada Fui yo el que cayó en el juego de tu mirada Tu aroma se quedó En toda mi almohada Y las sabanas mojadas Hay tantas cosas que no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte?